Hola, bueno pues ya estamos aquí otro día para presentar una nueva cerveza, una nueva cerveza en senda, porque la cerveza tiene bastante tiempo. Se trata de la Kuback, una belga, ale, una ale fuerte, una ale ámbar, que es más famosa y más conocida por su vaso, que es por la propia cerveza. La cerveza, le digo que es una ale fuerte porque tiene 8,4 grados, casi 9, y lo más conocido, o por lo que más se conoce la cerveza, es por su propio vaso. Es un vaso que a los más enteradillos les gustará pedirla solo por el vaso y por retener el vaso. Este vaso nace allá por principios del siglo XIX, cuando Napoleón prohibió que los cocheros de los carruajes, sobre todo del Correo, se bajasen en las tabernas para beber, entonces siempre tenían que estar en el carruaje, con lo cual hubo un hostelero o un tabernero aventajado, que pensó, bueno, cómo lo hago para que los cocheros no se tengan que bajar. Entonces, este tabernero pues inventó este soporte de madera y este vaso, que parece un matraz o una probeta, más bien, sigue muy chulo, y con esta madera, con este soporte de madera, que iba pegado al carruaje, ellos podrían ir bebiendo, sin que se derramase la cerveza, según ya la destreza y como fuese ese, según la destreza y de cómo fuese delicatado el cocher. El vaso en cuestión es muy importante para el servicio de la cerveza. Esta cerveza, que aquí en el sur la bebemos muy fría, es mejor dejarla un poco para que coja temperatura y vayamos apreciando su sabor. El servicio se debe hacer con el vaso limpio, y si no es limpio, lo juguagamos, no importa que tenga agua, mejor para que la cerveza se deslice, lo ponemos a 45 grados. Veremos cómo se hace una espuma. Lo ideal es servirla unos dos tiempos para que la espuma se asiente, dejarla un minuto, y volvemos a servir con cuidado, mientras la cerveza se desliza por el cristal. Y tendremos el final que servimos con la cerveza apoyada en la madera, tendremos una espuma bastante densa, y parece que persistente. La cerveza es fuertecita, tiene bastante gusto al col. Tiene olor a fruta, piña, mango, y el sabor es suave, pero un poco alcohólico, que seguro que al coger temperatura, el alcohol se hace más nota. Bueno, este ha sido un episodio más de las cervezas del seta. Seguiremos hasta que completemos las 40 o 50 cervezas que tenemos en nuestra carta. Esta la verdad que me ha gustado, tiene un rollo muy chulo con su vasito, no me lo voy a ver como de costumbre, pero está bien, fuertecita, es que tiene 8,4 grados. No tiene como de ver delantero. Y yo, las palabras mágicas son palabras mágicas. Y de aquí, directo al hospital. Y de aquí, directo al hospital. Perfecto. Si no escucháis, Internet.